Hola amigos, sean bienvenidos a otro video más. Hoy les voy a presentar cómo ha hecho unas tortillas a mano. Nosotros, de hecho, aquí en un rancho, nosotros trabajamos en el campo y aquí es como tengo mi mazorca. Así se nos da. Como pueden ver, este es de color blanco y este es amarillo. De hecho, aquí nosotros trabajamos y se nos da la mazorca y hay personas que tienen de colores, pero yo nada más tengo el blanco y el amarillo. Y así es como desgranamos la mazorca, luego lo ponemos a la lumbre para que tengamos el nextamal. De ahí nosotros lavamos el nextamal y lo vamos a dejar al molino. Bueno, en esta ocasión yo puse el maíz blanco, por eso salió blanco mi masa, para enseñarles cómo voy a echar unas tortillas a mano. Y acá acabo yo de moler y voy a hacer un huevo al comal. Estos huevos son de mis gallinas y yo agarré cuatro nada más porque dos van a ser para mí, dos para mi hija y los voy a acompañar con una salsa. Espero y les guste mi video. Voy a mostrar cómo voy a amasar mi masa. Esto me enseñó mi abuelita, ya que yo crecí aquí en el rancho. Ella me enseñó cómo echar las tortillas a mano. Yo aprendí a los seis años. Y así es como nosotros llevamos las costumbres de nuestros abuelos. Así ella me enseñó también de la comida. De ahí aprendí cómo a cocinar. Ya que ellos cocinaban de diferente forma porque ellos no consumían la grasa. Ya puse mi comal la lumbre, ya le eché leña también para que harta y no se vayan a pegar las tortillas. De esta forma en mi comal ahorita le puse calidra porque con la calidra se despegan las tortillas. Le voy a limpiar mi comal. Si se queda el pulvo del calidra, le voy a limpiar. Y con una de estas nosotros le llamamos nylon. Nosotros lo hacemos, tomamos la figura de un círculo y así lo hacemos. Y con este otro voy a empezar a moler. Así voy a agarrar una bolita de masa. De esta forma así mis amigos. Así. Y voy a hacerlo así redondito. Así va quedando. Yo le estoy dando vueltas así para que quede redondita mi tortilla. Es un poquito tardado, pero pues nosotros así molemos aquí en el rancho. Y nosotros no necesitamos comprar las tortillas ya que nosotros mismos trabajamos en el campo y obtenemos la más horta y así es como tenemos también nuestras tortillas. Así le voy a ir girando para que quede redondita mi tortilla. Y acá a mí no me gustan las tortillas grandes. Lo voy a hacer chiquito. Ni tan grande ni tan chiquitito también. Así para darnos cuenta que ya está bien. Así lo voy a poner en la luz del día. Y aquí como pueden ver ya se ve igual. No hay ninguna parte en que queden bolitas más gruesas. Si no, este se ve igual. Así lo voy a, cuando se ve donde hay más grueso, lo vamos a ir pegando así con la mano. Y este ya está mis amigos. Este lo despego del nalilo. Y así es como lo pongo a mi comadre. Como pueden ver está muy redondito. Así, este ya está amarillito y ya se puede despegar así. Ya se despegó y ese nada más falta que cosa lo dé. Así voy a ir despegándolos. Aquí ya puse tres. Así, este ya lo volteé para que se infle. Se inflan. Están bien suavecitos. Así se va inflando como tiene este, la lumbra ardiendo fuerte y se inflan rápido. Así ya se coge rápido también. Este. Y en lo que estoy moliendo. Y en lo que estoy moliendo voy a poner a cocer estos en la brasa. Estos tres tomatitos para poder preparar mi salsa con este chile canario. Este yo lo voy a poner en la brasa porque yo lo voy a hacer a las costumbres de mi abuelita. Y ella me enseñó así como ponerlo. Yo tengo un pedazo de comal. Este es igual de los, estos comales grandes. No es más que cuando ya se nos quiebran y ya los ocupamos de diferentes formas. Aquí este lo voy a poner así en la brasa. Aquí a mi canto cerca de la lumbre. Aquí al ladito nada más con lo calientito de la lumbre ya se van a cocer mis tomatitos. Así los voy a ir poniendo. Y aquí a un lado voy a poner mi chile. Es como están cociendo mis tomates. Así le voy a ir dando vueltas porque estos ya se están cociendo. Porque si los dejo mucho tiempo y se pueden quemar. Así también mi chile ya se está cociendo. Lo voy a ir girando también. En lo que se cocen más mis tortillas. Así es como están quedando mis tortillas. Yo aquí ya voy acabando. Así se están inflando también. Estos ya les estoy dando vueltas. Así. Y esto lo voy a ir poniendo así a las orillas. Lo voy a ir girando los demás para que no se me vayan a quemar. Como pueden ver aquí ya se tostaron mis tomatitos. En lo que se estaba yo moliendo lo puse y ya se tostaron. Y este poquito de masa lo guardé para acompañarlo con el huevo que voy a mostrarles ahorita. Cómo lo voy a preparar. Esta es la costumbre de mi abuelita. Ella me enseñó así a preparar esta rica comida. A mí me gusta mucho. Y aquí ya están cocidos los tomatitos. Estos los voy a jalar y voy a echar estos en un plato así. Porque se enfríen un poquito. Con mi chilito. Alabro. Y voy volteando también mis tortillas porque se pueden quemar. Así es como yo ya acabé de moler. Aquí están mis tortillas. Como pueden ver. Es un poquito nada más. Pero este. Es para la comida de ahorita. A nosotros nos gusta comer tortillas calientitas. Así lo voy a ir tapando para que no se me enfríen. Les voy a poner aquí en mi mesita. Está un poquito reducido. Pero pues sí caben. Ahorita voy a quitar los demás que no voy a usar. Aquí voy a mostrarles cómo voy a preparar mi huevo. El comar. Con este poquito de masa. Lo voy a echar en un plato así. Y este le voy a agregar un poquito de agua. Y con el tenedor voy a ir revolviéndolo. Para que pueda yo echar los huevos también. Un poquito de agua. Nada más le voy a echar. Con que se pueda disolver la masa. Así es como quedó. Ya que le agregué un poquito del agua. Y ya se pudo disolver la masa. Ahora aquí le voy a agregar los dos huevos. Así se lo voy a ir agregando. Voy a agregar otro. Esto es muy natural porque es de las gallinas de nosotros. Y saben muy ricos sus huevos. Así es como va quedando. Le voy a ir a agregar un poquito de sal. Para poder disolverlo. Esto me enseñó mi abuelita cuando yo estuve con ella. Ya que yo fui huérfana. Cuando tuve yo los seis años. Perdí a mi mamá. Se murió ella. Y me quedé yo con mi abuelita. Y lo poco que ella también sabía. Es lo que me fue ella enseñando. Pero gracias a ella. Yo aprendí esto. Y esto es muy natural también. Hola amigos. No contiene grasas. Y es lo que le estoy enseñando también a mi hija. Es que así es como nosotros comemos aquí en un ranchito. Así lo voy a ir moviendo hasta que se disuelva bien el huevo. La masa. Y ahorita lo voy a poner al comal. Y ya que así de poco a poco yo fui aprendiendo también. Porque a los doce años también mi abuelita falleció. Y me quedé sola. Y lo poco que ella me enseñó también lo fui poniendo en práctica. Y esto es lo que nosotros consumimos aquí en un ranchito. Así es como quedó esto mis amigos. Yo a los seis años como les decía perdí a mi mamá. A mi abuelita también. Y lo poquito que yo también aprendí es lo que estoy yo haciendo. Y como ya no tengo a nadie. Yo estoy haciendo un esfuerzo de poder seguir adelante. A como yo pueda también. Y pues enseñándole también a mi hija. Para que ella aprenda un poco también. Es como les digo. Yo soy huérfana. No tengo ni mamá ni papá. Y pues a los doce años yo perdí a mi abuelita. Y lo poco que aprendí de ella es lo que estoy poniendo en práctica. Espero y les gusten mis recetas. Esto es lo que consumimos aquí en un ranchito. Aquí le voy a agregar un poco de sal al comal. Así alrededor donde voy a poner este el huevo. Y por eso no traté de echarle mucha sal al huevo cuando lo revolví. Ahí esa sal lo puse ahí para que se pueda despegar el huevo. Así es como está quedando. Voy a empujarle la leña para que este se despegue también. Y no se vaya a deshacer mi huevo. Así con mi tenedor voy a ir moviéndole hacia las orillitas. Tratando de que se despegue. Así es como está quedando. Este está muy rico. Nada más falta que se cosa del otro lado y ya quedó esto. Así como quedó. Este ya está cocido. Aquí fui agregando los pedacitos. Así de este lado así. Y los fui pegando. Y este está muy rico. Aquí le voy a agregar otro poquito de sal para poner el otro poquito. Aquí así acabé de hacer mi rico huevo al comal. Ahorita nada más lo que me queda es hacer la salsa acompañándolo con el huevo. Así es como está quedando. Se parten un poquito pero este... Como no se le este... Tiene la masa y no se pueden salir redonditos. Estos no salen como el de... Que lo hace uno en aceite. Así es como quedó estos. Esto no se pegó porque le eché la sal. Está muy rico este huevito y muy natural porque no contiene nada de grasa. Así quedó mis amiguitos. Este es el huevo al comal. Sabe muy rico este. Ahora lo que me queda es preparar mi salsita. Esto nada más es que lo voy a acompañar con mi huevo. Así me gusta a mí. Lo voy a preparar. Como ya les mostré, ya tosté este mi chile y los tomates. Ahora este... Voy a moler el chile primero. Igual voy a sacarle la semilla para que no esté muy picoso este. Ya que... Ya que el canario es muy este picoso. Esto es lo que nosotros tenemos aquí en el ranchito. Aquí ya le quité las semillas. A esta hora lo voy a moler con el chile molero y le voy a agregar un poquito de sal. De esta forma lo voy a ir moliendo. Yo cuando esté bien molido este voy a agregar los tomates. Aquí ya están bien molidos. Como está cocido el chile, rápido se muele. Este también voy a pelar los tomatitos. De esta forma así. Como ya están cocidos y rápido se pelan los tomatitos. Así. Así va quedando. Aquí yo solo usé un chile canario. Como pica mucho y un chile canario. Y le puse dos... Los tres tomates. Así está quedando. Hay que tratar de molerlo bien para que se vea bonito la salsa. Yo lo preparo siempre la salsa en mi molcajete porque sabe muy rico. Además le da otro sabor aquí en el molcajete. Y con el chile canario. Acompañándolo con el huevo. Sabe muy rico. Este yo lo puse de extra porque así me gusta comer el huevo. Así cuando no tenemos el tomate grande, hay unos tomatitos chiquititos. Son igual rojos. Esos igual también saben muy ricos preparando una salsa. Ese nosotros lo sembramos aquí en nuestro ranchito. Aquí se da de cualquier cosa. Este, cualquier fruta o cualquier... Se nos da aquí en el ranchito. Así quedó mi salsa, mis amiguitos. Ahora voy a comer con mi hija. Este rico huevo y esta rica salsita. Que tú molistes. Aquí voy a prepararle un taquito a mi hija. Aquí voy a prepararme uno yo también. Muy rico el huevo. Aquí yo le voy a agregar mi salsita. A ella no le agregué la salsita porque está muy picante. Sí, este está muy rico. Así es como yo como con mi hija. Está muy rico esto, mis amigos. Sí, mis amigos. Yo ya acabé de comer. Está muy rico mi comida que preparé. Y gracias por ver mis videos. Y les pido que se suscriban al canal. Muchas gracias.